Guillermo Sisman ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Guillermo. Bueno, preguntarte por estos controles y esta medida que debió tomar la provincia a raíz de que llega un fin de semana puente. Un tanto inexplicable, ¿no? Gavileo, ¿cómo les va? Buen mediodía. Un fin de semana con fines turísticos que no es turístico. Un despropósito que no tiene sentido de sostener y que el gobierno debió recoger. Les paso un dato. La semana pasada, la Asociación Empresaria de Rosario, junto con Apime, le pidió al Ministro del Interior, Guadalupe Pedro, que levante el feriado este viernes. Mañana, feriado inamovible, Día de la Independencia Nacional. El viernes estaba pensado de antemano con la lógica de que se promocionaba el turismo y que arrancaban las vacaciones de invierno. Bueno, todo esto se modificó notablemente a raíz de la pandemia y la cuarentena. Recién le decía la Secretaria de Control y Convivencia en la Bayrú a Belén desde el móvil que han recibido muchas denuncias, pero les doy este dato. En el municipio y en la provincia están viendo que no necesariamente esas denuncias tienen hasta ahora asidero y veracidad. Leo sugería hacer denuncias si es que uno conoce a algún vecino que tiene algún alquiler temporario, que quiere usufructuarlo. La verdad es que por ahora, tanto la fiscalía que conduce el doctor Ponce Azad, el municipio, el área de control, también el doctor Aimo, por ahora no tienen acreditado que este presunto aluvión de bonaerenses, porteños, se estuviera por concretar, pero más vale actuar con carácter preventivo. Sabemos que en Buenos Aires miran con mucho recelo lo que pasa aquí en la ciudad, donde hay apertura gastronómica, funcionan los gimnasios, los parques, la gente puede salir a caminar con alguna restricción, pero mucho más flexible que en el AMBA y que incluso en San Nicolás, que está a escasos 30 kilómetros de Villa Constitución, que también es un punto de contacto permanente. Por eso van a extremar los recaudos y los cuidados. Si un dato que recién aportaba Aimo no es menor, ojo que el movimiento dentro de la provincia es dentro del aglomerado Gran Rosario, 30, 40 kilómetros. Uno tiene que cargar los datos en la app de la provincia, que no tiene la lógica de otorgar un permiso, sino simplemente uno carga datos a título de declaración jurada. En todo caso, si uno pone que se va a Rafaela y no está autorizado, después deja los dedos marcados, como se dice en la jerga, y la fiscalía le puede hacer una imputación penal. En la provincia, en el municipio, están trabajando de manera preventiva, aunque por ahora creen que hay más ruido que realmente de lo que puede ocurrir efectivamente a partir de hoy a las 5 de la tarde. Claro, eso es... Bueno, lo que recién decía la Bayru tiene que ver con ese mensaje que se ha viralizado, un poco es aclarar esa situación. Que siempre estamos aclarando sobre noticias que ocurren o cuestiones que nos generan alarma sin sentido de alguna u otra manera, pero me parece que apuntó más a eso, Guille, lo que decía la Bayru, ¿no? Totalmente. Actuar con carácter preventivo. En el municipio están recibiendo aluvión de denuncias, están pidiendo que sean más precisas. ¿Dónde? ¿En qué ubicación concreta? ¿Qué departamento? Para que puedan ir a constatarlo y eventualmente si hay algún aviso en redes sociales, poder también hacer captura de pantalla para que se le investigue. Si la denuncia es difusa, demasiado abstracta, se complica el control preventivo. Por ahora, insisto, Leo, no han dado resultado positivo. Es más, una denuncia que llegó al municipio, no existía el inmueble como tal en la ubicación sugerida. Con lo cual, yo sé que hay mucho pánico, mucho revuelo, actuar con tranquilidad y la gente que vive aquí no puede ir más allá de 30 kilómetros y los bonaerenses abstenerse por ahora no está permitido venir a hacer turismo receptivo. Bueno, volvemos en un ratito, Guille. Con mucho gusto. Hasta luego. ¡Gracias!